Pero no caemos todos Quita el mando, eh, Blaster, que te veo Sí, 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 lo sé ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Galia Galia Galia, eh, como donde los de Asterix y Obelix Y sí Vosotres, vosotres Yo soy Fargana, la más marrana Y luego está mi hermano o hermana, Blaster Voy a llamar a Donete si quiere Chicos, chicos ¿Qué? Dime, dime Ella tiene que ir a la tienda Ah, vale Cambiados, ahí tenéis una tienda Sí, sí, cambiado y ahora vamos a la tienda, ¿vale? Vale, vale Vale, perfecto Eh, yo ahora vengo, ¿vale? Vale, dile a la chica si quiere venir conmigo a la tienda Vestimentas Sí, que vaya contigo la chica a la tienda Sí, sí, que me tengo que cambiar Me insume Pero, Blaster, yo no tengo trajes creados, eh, para cambiarme ¿Cómo que no? Yo creo que no A ver ¿No te creaste el de los robos? Vestimentas Puto amo tengo Que es la que tenía antes Yo tengo el de los robos Ah, no, pues yo me tengo que poner el de los robos La cosa es que ahora como me cambio la vestimenta, entonces De prostituta Tienes que ir a la tienda ¿Otra vez? Claro Es que eres muy parguela Porque no te lo... Ah, vale Luego la nombro Luego la nombro a prostituta Vale, vale, vale Claro Depositar objeto Dinero negro Me he quedado con la cara pintada, eh También te digo Vale, ya estoy fuera, eh Ostras, yo voy a depositar el dinero negro también Sí Que si no, luego si nos pilla la policía ¿Dónde lo has depositado? ¿Dónde la ropa, no? También, sí A ver Depositar objeto Dinero negro Tres mil trescientos Pues todo lo voy a depositar Y el opio Yo también lo he hecho, lo del opio El opio también Y no sé si la porra La pistola no, ¿no? No, no, no La pistola no El machete sí Pues si no me lo van a quitar Sí Y la porra Vamos, Fargan Ya está Vale, ya está Yo creo que deberíamos dejar a ser prostitutos ya por hoy, eh Sí Aquí Que aquí Ostras, no me acordaba de ese traje, Braster El traje de los robos navideños, tío Es que llevo yo Te digo los números Y te lo pone Luego dímelo O sí, sí Pero tengo que comprarlo de nuevo Ellos están aquí ahora, eh O dime los números Uy, espera Estupendo Vale, mira, te digo los números, ¿vale? ¿Qué? Que me estoy cambiando Uy, perdón, perdón Perdón, perdón Lo siento Vale, vale Vale, camiseta 15 A ver Camiseta 1 15 Vale Vale Camiseta 2 0 ¿Sí? Torso 1 51 51 51, ya Eh Pantalones Paso 2 ¿Y eso? ¿Cómo? Brazos, brazos El 19 tengo yo puesto Brazos 19 Pantalones 32 Sí, los tengo Hostia, yo tampoco Me acabo de dar cuenta Vale Luego Los pantalones 2 0 Chicos, tenéis dinero Me prestáis Y ahora os lo devuelvo Da un momento, por fin Un momentito Vale Zapatos 1 Zapatos 1 El 17 Ahora os lo devuelvo Y ya está, ¿no? Espera, te lo presto ¿Cuánto necesitas? ¿250 eran o algo así? Vale, esto lo pongo para robos Eh, sí No, 600 creo ¿Qué traje de motera más de ese? ¿Qué? Dale el nombre a la vestimenta ¿Vicentos? Sí Sí Creo 650 Dame 700 Y ahora te los devuelvo Vale, ya tengo mi ropa de atragos Brazos Ahí te digo Vale Uy ¿Qué ha pasado? Me quedan 30, eh Estoy más pelado que el tonto de una muñeca ¿Quién más necesita dinero? Espera, espera Voy a sacar dinero Si no No, no, no No te preocupes Lo tengo en el banco ¿Tú necesitas dinero? Sí Para comprar La máscara y eso ¿Y cuánto cuesta esto? Eh, la máscara ¿Quién es Doll? Doll Pregunta a Braster Si es Doll o Lenita Lenita no es Es Doll Por cierto No tengo armas, eh No, tú te vas a hacer falta No te preocupes Vale, vale 2.000 para que te compres algo bonito Uy Es que más bonito que tú Es imposible Pues eso es verdad Uy Eso es verdad ¿Con esos ojos de tonto polla? Pues llevo gafas, Braster Que me vas a mirar los ojos tú Ay, porque no te lo ha visto todavía Espérate que te lo vea Mi traje de los atracos Con esto, Braster No nos pueden Eh, vamos Reconocer en la vida Vamos a la tienda de máscara Sí, vale Pero, eh, tenis Mira Minguito está aquí Yo tengo mi coche ahí Yo tengo mi coche ahí Vale, vale Minguito ven Que vamos a la tienda Vale, entonces vamos a la tienda de máscara Deberíamos contactar con Lobo Deberíamos contactar con Lobo Para hacer el ¿Para qué? Dime Para hacer el ¿Tiene dinero? El este Sí, sí No, mensaje Creo que están contratando mis servicios de prostituta, Braster Vale, vale Esta ciudad se está llenando de puteros Unicorn ¿Qué te dicen? Urgente en el Vanilla Quieren contratar nuestros servicios de prostituta, Braster No podemos ahora En el club ¿Quieres que nos cambiemos de trabajo ahora? Si no nos van a estar llegando un montón de notificaciones No, da igual ¿Y a dónde vamos? Ah, por la máscara para... Para Galia Y... Y luego tendremos que comprar armas Aunque yo llevo pistola Sí, yo también llevo pistola Pero... Es que no podemos ir con más cosas, ¿sabes? A los robos ni nada de eso Entonces llevas tres días aquí, ¿no, Galia? Sí, más o menos ¿Pero has ahorrado algo? Sí, tengo 50.000 Sí, tiene 2.000 Que es lo que le he dado yo Hace 5 minutos Sí, pero me han restado 100 Porque le debía pasta al banco Que soy una morosa Ah, bueno, nosotros también somos bastante morosos, ¿eh? Nada más de moroso y morboso Vale, pues ya hemos llegado Vale, voy a pillar una Mira, te enseño la mía No hay mucha diferencia a tu cara, ¿eh? ¡Oh! Bueno Eso es verdad, Abraham Eso es verdad, hermano, ¿eh? Mira tu perfil, bueno Si me miras de frente, pues ya Tienes la cara como el culo, ¿eh? Roja como el culo de un babuino A ver, esta arma era, ¿eh? ¡Eh! ¡Braster, que estás aullando a la gente! ¿Ves? Ahora tengo que matarlo porque nos han visto No podemos dejar testigos Ostras, que este se defiende, ¿eh, Braster? Ya está Machando Braster, que no hay que dejar testigos ¿Y este? ¿Y este? Y toma, te piso la cabeza por si acaso ¡Braster, que si te estaba trayendo un donut Y la has matado, tío ¿Qué es de rata? Venían los dos a darme de hostia Uno venía hasta comiéndose un donut Nada, que se han muerto aquí un par de gente Pero vamos, no te preocupes Pírate la máscara, hermano ¿Cómo he hecho? Ha habido un momento en que la he visto calva Había una esta que se ponía calva ¿Te acuerdas cómo se hacía? No Yo solo digo que la máscara de gato es mía Toda tuya Adiós, pero minguito Soy! A Domingui A Domingui Mira Hostia, minguito Y ella, mi gato, mi chifuz Está muy bonito esto Ostia, un carlino Oh no, Galia, Galia ¿Qué hace? Perdón Perdona Gadia, vente aquí Toma hueso, toma hueso Uy, os vais a llevar como el perro y el gato vosotras, eh Miau, miau, miau Hola, abuela Miau, miau, miau Hola, abuela ¿Esto qué es? ¿La convención de furries Que luego os vais a follar todos ahí en la esquina ¿O qué? No, ya hemos follado Venga Ya hemos follado todos Has visto Te lo he dicho, atraco asegurao Nos han venido pa'l pelo Ya ves Nos han venido pa'l pelo, además Ya ves Escucha, está viéndole la capa al minguito Antes que nada, que él se tiene que ir ya Dejarle irse a él, al menos Claro que le voy a dejar ir con un tiro en la cabeza Pero si ahí no cabemos los dos Atrás Tenemos un mirón, eh Ojo Dispara, dispara A ver, segundito Ponle las esposas Los policías están ahí ocupados Y no pueden hacer nada Vamos a estar aquí media tarde Oye A ver, perfecto Os lo lleváis Pues a una tienda A la que más Davia os dé Ya has visto Si es que ¿Me escuchas? Oye, no No seré yo parte de esta gente Tú eres parte de esta gente Y de la otra también Sobre todo sin careta Si es que de verdad Ponte la careta Ponte la careta Coño, es verdad Sí, pero Se ha quitado la basta Se ha quitado la basta Yo sí Yo sí Perdona No la has visto, no la has visto Vale, ahora sacamos los ojos Entonces ¿Quién ha sido el que la ha visto Para sacarle los ojos? Yo El otro El canosito Además, ayer me tiró la caña El viejo verde este En la caña te voy a tirar yo a ti Yo tengo mejor gusto ¡Hola! Sal del coche Vale ¡Hala! Os seguimos No salga del coche Que te pego un par de hostias Que ya la conocemos Adelante Llevante el coche De los secuestrados El de los secuestrados Vale, ahora le manda su ubicación a Minguito Podemos cantar Sí, sí Podéis cantar todo lo que queráis Canta, canta Aprovechad ahora que estáis vivos Y podéis cantar A ver Ay, la hostia Es que iba a sacar el móvil ¿Que te vas a cargar el coche? Iba a sacar el móvil ese Y nos iba a delatar ¿Qué te dirías tú? Te diría yo Ya no puedo controlar ¿O qué me está pasando? ¡Oh! Con el boom, boom, boom En el corazón No sabía que habíamos secuestrado a Mingual Oye, ¿dónde está la tienda esta? ¿Habraste? Ya miría yo Oye Scarlett Que te acaban de robar el coche Míralo Scarlett Está enfadado Se habrá enfadado conmigo Hombre, ¿la has traído a un atraco? Pues tú me dirás Yo he dicho Yo he dicho A ver, yo me quería comprar una careta Y ahora pues se ha enfadado conmigo Venga, pues bajad del coche Y metedos en la tienda Y sin robar chicles, ¿eh? Vale, vale Don, dame un besito Don, un besito No puedo, no puedo llevarme unos Orbit Ni siquiera, unos Orbit No, los Orbit no Los Orbit me los llevo yo Eh, cógete unos Smith Que sin Smith No hay beso Venga Vale, vale, vale ¿Dónde está el minguito? Venga, Papá Noel Pa' dentro Que ya Que Papá Noel Cago en Dios Ahí, ahí Muy bien Agachaos Quiero que os agachéis Los dos Pero vamos a ver Que queda mucho rato Para que la policía está libre Dejarnos estar de pie al menos No, no, no Es que no os puedo dejar estar de pie Joder, macho Que gente más aburrida Scarlett Diles algo Muy bien, Scarlett Mira, mira, mira Mira cómo obedece Mira cómo lo obedece ¿Eh? Mira Estoy Estoy en Ramadán A ver, os voy a leer vuestros derechos Tenéis derecho A no hablar Si habláis Os pego un tiro Tenéis derecho A no mirar A la cara De vuestros secuestradores Si lo hacéis Un tiro Y muchos más derechos Que si no los cumplís Os lleváis un tiro ¿Qué os ha parecido? Puedo preguntar Preguntar, sí Pero eso no sería hablar también En fin Una pregunta Si nos matáis ¿Con qué vais a huir? Pero A ver, pero podemos matar a uno Pero es que había atracado ya Matarle a él, por favor Que yo tengo más vida por delante Matarle a él No, no, no Todavía no, gracias No había atracado todavía Es que venía la policía para acá ¿Eh? Si falta Minguito Oye Pargana Dime Te huele a rosas silvestres Ah, vale Me lo he echado en todo A ver Te huele a perro mojado No, ahí abajo no huele A perro mojado Y huele otra cosa Joder Te huele a perro mojado Tú, tú Que han encontrado otro ren ¿Cómo? Que han encontrado otro ren ¿Y esa señora qué hace también? A más abajo Bueno, ya, hombre Joder, pobrecí caro Esta mujer que venía a comprar el pan de cada día Y mira, se ha llevado la hostia del cura Ahora, hemos traído todo listo más ¡Hombre! ¡La polia! A ver, como metamos a más gente Vamos a tener que salir nosotros, ¿eh? Que se queden los rehenes Que no entramos No, no, tranquilo Esto parece una fiesta, macho Como metamos gente, tenemos que irnos nosotros Eh, de rodillas, por fin Espera, espera No, todavía no, un momento Me diga Que te cueste la torpida Y por favor, que se agachen Vale Ahora Vamos a empezar Por tú de blanco Me vas a cantar una ranchera Una ranchera Yo te puedo cantar algo de Bisbal No, una ranchera Canta, canta de Bisbal No ha gustado mucho, ¿eh? De Bisbal Sí, es que antes no se ha cantado Chita Ah, sí, pues venga Tiene una voz angelical Señores, yo me estoy empezando a encontrar mal, ¿eh? Tú te callas Pues, eh, Bisbal Por... Yo me he hecho caca Anuel, ah, ah Eh, pues... Me encuentro mal, ¿eh? Anuel, ah, ah, prr Prr Eso no existe, compañero ¿Quién se encuentra mal? ¿Quién se está encontrando mal? Yo es que me he fumado un canuto antes Y me encuentro un poco mal Vale, pues ven Sal fuera y te mato Y así terminamos ya antes No, 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 no Acá ya te vas encontrando mejor En serio Eh, sí, sí Creo que tiene... Leches de notar, creo, ¿eh? Creo que tiene... Leches de notar, creo, ¿eh? Que me vuelvo loco Canta por bulerías Canta por bulerías Por bulerías Canta ahora Hombre terrestre Tú que cantas la vida vulgarmente Ah, no, eso lo ves De camarón Es que no tengo, no tengo Pensaba que tenía otra para darte Chicos, ¿qué os parece Si en vez de esta tienda Nos vamos a un banco? Pues estaría aquí Porque aquí no cabemos ¿A un banco? Es que no cabemos todo el mundo No estoy agobiando Preferís un banco Aquí Nos estamos rozando todo Pues venga, vamos a un banco Ya que estamos Venga, vamos Vamos a montaros en el coche Ojalá me montaron Vamos, chicos Venir con nosotros Salir Salir primero Por delante Y montaros en el coche Dos en el coche blanco Eh, pero este es mi coche Madre mía No, ya no Venga Al coche blanco Ustedes dos Madre mía, Willy Eh... ¿Cómo me lo rayes? Montese ahí en el coche gris En la taqueta blanca Tú, tú, chico Eh, eh Tú al blanco Tú, tú No, tú aquí Viejo Viejo, aquí En este Con la señorita Uy, qué bien Hola, Dol ¿Cómo estás? A ver Ay, guapo Pero no toques, eh No toques, eh Yo tocaré los dos Es que hay que tocar Madre mía Parece esto aquí Una fiesta Sí, sí Una fiesta Que sí, ya lo sé Ya sé que no sabes conducir Ya lo vi cuando pusiste la moto delante Al banco central, vamos Era la de mi hermano, coño Eh, sí, ¿no? Tú siga a Minguito Sí, ya la han puesto Minguito Es que no se ha subido ningún coche Es que está un poco perdido Desde que te han trasplantado el pene de negro Al banco Al banco central Oye Eso es mi hermano Que está loco Vamos, vamos aquí Yo te marco Al banco central Braster Braster, cuidado con la palanca de cambio A ver si vas a tocar el pene nuevo de Minguito Madre mía Este coche está echando humo ya, eh Ya, ahora lo reparo Que... Pensaba que íbamos a secuestrar a la chica Pero, claro Es que ya son tres rehenes ¿Para qué queremos más? Cuantos más rehenes, mejor Tú siempre piensas Más vale que sobre Que lo que falte Eso es verdad Pero eso no se lo digas a tu abuela Que si no te pone ocho platos de comida Ya, ya Por eso Te iba a decir Como dicen las abuelas ¿Sabes? ¿Sabes? Tienes localizado a donde vamos Ah, vale Al general Vamos Sí, sí Al... Hombre Hombre Aquí si las cosas se hacen Se hacen bien Uy, 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 uy Praster, que vamos al banco grande, eh Al banco grande, sí, sí, sí Yo no me siento preparado, eh Para un banco grande otra vez, eh Todavía tengo pesadillas Con el helicóptero Del anterior Del anterior A mí, aparcado Déjame reparar el coche Que está reventado Sí, sí, repáralo Coño Qué mala leche Sí, mucha Adiós, eh Me la ha puesto usted mal, señor Adiós Baja Voy, voy Uy Uy, que voy borracho Hermano Que hacemos otro atraco Vale, entrad para dentro de todo el mundo ¿Vas borracho o cansado? Que no, voy borracho Pone dos en el suelo como antes Hoy Hoy Bolsita Negocia, eh Hermano Sí, sí Hoy negocia bolsas Menudo Vamos a romper las cámaras Os podéis poner uno detrás de otro Y hacéis Podéis romper las cámaras Es cien pies humano Uf, ojalá Uf, qué asco Ojalá me rompan el culo Uy, uf Pero, hijo, ¿tienes puntería? Yo ya la... Si la la he quitado ya No Porque tú la ves, pero yo no Ah, vale Ah, vale Comprobar que no haya nadie trabajando en el banco, eh Sí, sí Vamos a ver Cuita fresca Limpio Eh, Fargan ¿Qué? Ven El porro que me fumó Está todo limpio por aquí Todo limpio, ¿no? Exacto Ven, ven ¿A dónde? ¿Bajo? Abajo Voy para abajo Bueno, chicos Cantemos Dios Bien por ti Cállese Cállese, hombre Ven, ven para abajo Hola Hola Ven para abajo Aquí abajo ya ¿Me ves? Rocky Balboa Ese soy yo Porque el músculo que tiene entre las piernas es digno de un boxeador, eh ¿A que sí, eh? Joder, cómo me has calado Hombre Este, ¿no? ¿Decís? Mira, mira Madre mía Casi no me entra en la mano, eh ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? Cuidado que el hombre es muy degenerado, eh Mira, mira Me sobra Me sobra media mano, eh Usted es el que reina aquí, eh El que manda ¿Cómo se nota? No, esta mujer de aquí Que es una más Tiene obismo este hombre, eh Hombre Oiga, no se meta con mi futura esposa, eh Ya, ya Y come media África Te lo tenía que decir, cariño Serás mi futura esposa Yo también pensaba lo mismo Qué romántico es todo esto, ¿verdad? Conocernos en un atraco Matar a tres tíos con un disparo en la cabeza Que su sangre ¿Cómo? Nos pringue toda la ropa Oye, pues podrían hacerlo ya Ah, perdón, perdón Que lo he dicho en alto Vale, vale No pasa nada Todos vais a sobrevivir Hombre, claro Ah, güero, claro Eso decían los gitanos y me cortaron tres dedos A ver, mi pregunta es Eso te pasa por fiarte de los gitanos Y hay dos coches de dos solos No vais a huir Ah, que encima vais a huir con mi coche Esto es acojonante A ver, pero si tú vas a estar muerto ¿Qué más te da? Bueno, pero ¿Cómo que me voy a aprovechar mi familia? ¿Ya habéis comenzado el dobo? Tengo mujeres, hijos, por favor Oye, ¿puedo comentaros una cosa? Sí, sí, claro No sería lo suyo que pillaseis al menos un cochecito más y tal Porque con dos no vais a ningún lado, ¿eh? Que sois muchos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Que dentro de tabla se está bien pensado A ver, vamos a ver Viejito, canosito Aquí mandamos nosotros No usted, ¿vale? Así que mejor que se calle la boca Si no quiere morirse antes de tiempo Usted no sabe la cantidad de atracos Que llevamos a las espaldas ¿Tú te crees que con este paquetón que tengo yo No he robado bancos ya? Hombre, yo si quieres se la chupo y me deja irme No Podríamos ser amigos Bueno, luego hablamos, luego hablamos Te he dicho no muy rápido Luego hablamos Ya sabía yo Ah, ya Pero se afeita, ¿eh? Que la barba pica Pero señor, entonces elija al rubio y guapo, ¿no? Al viejo Nosotros hemos tenido que proceder Pero es que somos solo dos agentes A ver, dice que le ha llegado un aviso Con gente encapuchada con armas, tío La policía Mira como le está apuntando al poli con la pipa, tú, sin que se entere Soy como John Wick Eh, Sagan con las manos en acto Cualquier cosa que diga puede ser un cita en tu costa Pero, ¿para qué quieres que digamos? Dentro del pecho Hay algo que hace Disculpe, señor atacador Qué cara tiene el perro, tú Con la cabeza afuera Que puedes decir adiós Señor atacador Es que no estamos atracando el banco, ¿sabes, Fargan? Y ha venido la policía, ¿ya? A ver, chavales Silencio, por favor Que os voy a hacer un truco de magia Vale, vale Uy, pero sin la pistola Esto Solo me ocurre Algunas veces, ¿vale? Desde Una vez que utilicé la ouija Para atraer A los espíritus Vale, vale Tú que no se abra la puerta, ¿eh? Que no vean a todos Oiga, una cosa Yo estaba así jugando a la ouija Y de repente Me poseyó un demonio Demonio Era su paquete ¡Aaaaaaah! Osquillas Vale, estoy atracando, ¿eh, Fargan? Contorsionista Ya está, no se acojone No se acojone Me pasa a veces Pero es todo está bien Usted Usted sabe hacer flexiones con la polla Lo digo porque Si la tiene la polla Seguro que sí ¿Cómo lo vas a ver? Si se hace las Si parece un trípode Adelante A ver cómo te creéis que hago los... A ver cómo creéis que hago los blogs Donde apoyo la cámara Ay, Dios Pero usted es bloquero Claro, yo en mi tiempo libre, sí En tu tiempo libre se haces blog ¿Puedo saludar a mi madre? Sí, claro, saluda, saluda A ver, Rosa María Un abrizo, ¿eh? Tráeme los muebles y el microondas Este fin de semana Te quiero ¿Qué están haciendo? Un abrazo Ya está ¿Y la flexión para cuándo? ¿Qué están haciendo Fargan? Ah, pues me he confundido Me he confundido Me ha poseído otra vez el demonio Sin querer Pues nada Poseyéndome por el demonio Ostras, Braster Que me he quedado pillado ¿Cómo te has quedado pillado? Ay Sentado ¿Cómo? Bueno, bueno ¿Qué te ha pasado? Pues nada Que entren ahora Que te detengan Que me he caído por las escaleras Estoy viendo cómo te has quedado Hostia Me he caído por las escaleras Y mira ¿Cómo me he quedado? Está la polilla Está la polilla en la puerta Ah, pues voy, voy Ay, Dios mío Vale, vale Ojalá salga bien este robo, ¿eh? Ya te lo digo No siento las piernas Ojalá que salga bien Y que nos dé mucha pasta Porque somos bastantes Somos Las dos chicas Minguito, tú y yo Somos cinco, loco ¿Sabes? Sí, sí Somos muchas Somos muchas pocas que alimentar, ¿eh? Braster Somos cinco Por lo menos Por lo menos 500.000 estaría bien Ya, si es más Somos mucho mejor Está abierta ya Es que la otra vez No nos dio ni 500.000, ¿eh? Ese va a entrar del todo, ¿eh? ¡Socorro! Lo tiene un pelo de tonto ese señor, ¿eh? Ni de listo Uf Los siete satanases ¿Me han quedado pillado, en serio? Me han dejado bien No, no, ya me lo he quitado Pero bueno Ah, vale, vale Es que te sigo viendo Mira, ¿por dónde? Fillao Sin cavern aquí Y sin caja ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, caballero? O da vida de un dentio Vale, se lo puedo dar Perfecto, dígame otro rehen Porque no me ha puesto nada en la boca Si quieres ponerme algo en la boca Yo... Que es un completo Como te ponga el señor atacador en la polla Verás tú Dios, ojalá Te la voy a poner en la boca Mira, me has convencido Segundos por los dos rehenes Venga, va Adelante Ahí va Ahí va En el banco solo se puede salir por... Por el sitio este, ¿no? ¿Te has pagado? ¡Algargaras! Por la puerta en la que hemos entrado Me estoy cariñando de los rehenes, Braster Me están haciendo felaciones ¿Qué ascoño? Sí Dígame Bronca Divorcio Sí Divorcio, divorcio No hay coches para escapar todos Me responde mal, tío En vez de decirme vale Me dice vale Estoy por aquí Que nos están escuchando los rehenes Sígueme A ver, cuéntame ¿Cuál es el problema? Que digo que No hay coches para escapar todos Vale, esto es lo más pesado No hay coches para escapar todos, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vosotros vais a salir Y yo Que soy claramente el más valiente del grupo ¿Vale? ¿Me escuchas? Sí, sí Vale Pues yo como el más valiente del grupo Me voy a quedar escondido en el banco Vale ¿Pero te ha visto la poli o no? Sí, me ha visto Pero yo soy como un camaleón Me escondo y no se me ve Vale, vale Verás, de hecho Atenta, atenta Me estás viendo ahora, ¿verdad? Sí, sí Pues a ver si ahora me ves ¡Ay! ¿Dónde está? Lo sabía Pues aquí estoy ¿Dónde está? Espera Espera, que me vas a ver ahora ¿Cómo está tu plan? Aquí estoy ¿Ha flipado? Vale Me dicen que me esconda en los despachos Nada puede salir mal No, soy yo Me voy a esconder yo Se lo estoy diciendo a la tía Pero ¿Cómo te vas a esconder tú Si soy el que tiene el dinero? Un rebelde Ah, me hago un calambre Pues tú tendrás que escapar Un rebelde Si me escondo yo en los despachos Puedo escapar con el dinero Sí, claro ¿Y si revisan y te matan? ¿Y si te pillan con el coche y te matan? Quería irse el Rubio Es que tengo Tengo que ir a recoger a los niños al colegio Se quería escapar 450.000 Fargan Tengo Ah no, 536.000 Pues escucha Les he dicho a estos que me iba a esconder Escucha Te paso el dinero No, no Vamos a hacer una cosa Para asegurarnos 100% Que nos quedamos con algo ¿Qué tal si no lo dividimos? Vamos a ver Si tú me lo das todo a mí Y revisan el banco Me van a matar Y lo vamos a perder Si lo llevas todo tú Y te matan en el coche Vamos a perderlo todo Al menos que alguno Sobreviva Y por lo menos que nos quedemos Y si sobrevivimos los dos Pues bien ¿Sabes? Tengo una empresa de ¿Cómo lo ves? Consulta solo a Minguito Yo creo que es el plan perfecto Para al menos quedarnos con algo Que estoy viendo que lo vamos a perder todo Que mi hermano Mi hermano está pensando A ver, yo tengo el dinero Me ha dado Me ha dado medio Está pensando en quedarse aquí dentro Pero es que Ya le hemos dicho Que somos 5 Si se cae aquí dentro Van a entrar Ya, y entonces ¿Entonces qué hacemos? Si asentamos o no Ay, ay Somos 5 Es verdad Se me había olvidado A ver, dejamos a la chica aquí Y ya está Y no pasa nada Es que dice que se queda él Con todo el dinero aquí dentro Yo estaba diciendo que yo Me puedo esconder aquí Con todo el dinero Arriba Pues toma, toma Toma Mira, podemos hacer una cosa Podemos hacer Blaster, explícale lo que te he dicho yo Explícale lo que te he dicho Mira Hemos pensado Toma Ah, yo tengo una idea Si te quedas aquí Te quedas con eso Si, pero que hemos pensado Una cosa Os voy a explicar el plan Que le he dicho a Blaster Para que al menos Nos llevemos algo de dinero ¿Por qué no nos lo dividimos? La mitad para los que van al coche La mitad me quedo yo escondido con él Y al menos Quien se salve No nos vamos con las manos vacías Y si, claro Pero podemos hacer una cosa Y si lo divido ya A lo mejor A lo mejor entran a por ti Podemos salir nosotros cuatro Por esta puerta Y tú puedes andando Y te vas para Para ahí atrás Vale Vale, perfecto Pero entonces me tengo que quedar En la planta de abajo Pero escúchame Quédate con ese arma Por si acaso Saca la otra No esa chiquita Voy a repartir ya el dinero Repartimos aquí Y cada uno que Que corra por su Vale Le digo a la policía Que aceptamos, ¿no? Aceptamos Que me está preguntando Vale Hemos conseguido sacar 6 segundos Sin pincho Sin caja 6 segundos 107 Pero lo de los segundos Yo nunca me fío Porque nunca los cuentan bien Si, le he dicho Que cuente Le he dicho Hazme la prueba Y me ha dicho Si, voy a contar Hermano Te envía el dinero 2 segundos 3 segundos 4 segundos 5 segundos 6 Vale, pues yo Me voy a quedar arriba ¿Vale? Vosotros os vais Vale, pero veis con cuidado ¿Eh? Vale, vale Vale Minguito Es que es el del coche Es el Una pregunta Una pregunta importante Una pregunta importante Si salto Desde ahí arriba ¿Me mato? ¿Desde la segunda planta? No ¿Desde la segunda planta? Es como un ninja No, no te matas A lo mejor te tuerces el tobillo Pero no creo que te matas Vale, vale, vale Tengo media vida, ¿eh? Nada más ¿Qué dices? No te vayas, no te vayas No te vayas Sí, sí No te vas a matar No te vas a hacer daño Tú tranquilo Ven, ven, ven Espera, espera Tengo botiquines Tengo botiquines, creo Te podía dar Ah, no, no tengo botiquines Vale Esto, esto Toma, toma Usalo Todo el dinero está repartido ya ¿Vale? Cada uno que corra por su vida Y... Vale Pero, ¿entonces qué hacemos? Mira, vamos A ver, esperad Que los tontos estos Están planeando irse Como no hay nadie ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y con las manos también Me voy para arriba, ¿eh? Creo que tengo un plan perfecto Creo que me voy a esconder En... Fargan, escóndete detrás Una viga Vaya, ¿cómo...? Y miras Si no vienen ¿Vale? Si no vienen Pues te quedas ahí Y esperas Exacto, exacto 5 minutos Y si vienen Salto, si vienen Salto abajo Ahí, ahí Quédate ahí Y si van Saltas para abajo Salto para abajo Y me voy por la puerta Me voy por la puerta de aquí Correcto Eso es lo que voy a hacer De hecho, el acceso a la puerta de aquí Está justo por aquí abajo Vale, está justo aquí O sea, saltaría por aquí Para, 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 para Para, Fargan Vale ¡Uf! ¡Qué nervios! Y encima desde aquí Creo que puedo matar a alguno, ¿eh? Dice que falta un policía por venir Que nos esperemos, ¿vale? Vale, vale, vale ¡Qué nervios, eh! Estoy nervioso, ¿eh? ¿Raster? Putos afracos de mierda Ah, sí Tengo otra salida por aquí También, ¿eh? Tengo varias salidas, ¿eh? Y no... No es coña, ¿eh? Tengo varias salidas por aquí Vale Vale, como... Le han dicho que somos... Sí, sí, yo te aviso ¿Cuántos policías son, Braster? No lo sé Vale, serán cinco Vamos a poner Que tres... A ver, a ver, espera, espera, espera Son cuatro policías Cuatro policías Vamos a poner que os persiguen tres Y que uno se queda en el banco Yo no voy a poder avisarte Porque soy yo el que conduzco, Fargan, ¿vale? Tienes que esperarte ahí Y... Y ver... La situación No, no, no Como... Coño, avísame, ¿eh? ¿No? O sea, dime... Dime en plan... Dime en plan... ¡Nos vamos! ¿Sabes? Sí, sí, sí De eso sí Claro, claro Me estimeando y todo, ¿eh? Braster de la tensión La emoción, la emoción De la tensión del ambiente Me veo de la tensión Es que no me apetece nada Que salga mal, tío Vale, yo creo... Yo no tengo visualizado en mi cabeza Lo que voy a hacer Ahora, que salga Como lo tengo visualizado Es algo totalmente distinto ¿Vale? Vale, tú Ve avisándome, ¿vale? Pero no me comas mucho el tarro Porque tengo que conducir No, yo no te voy a avisar Tú solo dime Estamos saliendo del banco ¿Vale? Vale Infórmame Calla, calla, calla Vale Vale desde aquí arriba también tengo a tiro a los polis también te digo que nervios por dios ¿cómo vas? braster vuelvo mucha poli ¿qué pasa braster? ya Fargan ya corre 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 no puedo correr estoy escuchando los disparos más que nervios hargan ya Gracias. 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 Braster salgo, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué dices? Guau, aquí tengo una cobertura que flipas, ¿eh? Se le ha caído, tío. Se le ha caído la conexión a la chica esta. Escucha, controlo dos puertas desde donde estoy Desde este punto, ¿eh? Lo he despistado, ¿eh, Fargan? Voy a salir Sal, sal, sal Me piro Será gilipollas el personaje Me piro Sal, sal, sal Me piro Corre, corre, corre Vale, yo me he escapado, ¿eh? O sea, no me pueden encontrar Ni de coña Vale, vale No me pueden encontrar ni de coña Pero ni de coña Además me estoy subiendo por un tejado y todo, ¿eh? Estoy yo en un tejado también Nada, nada Es imposible que me encuentren A ser que tenga un helicóptero Braster, creo que me he escapado Braster, creo que me he escapado Vale Vale Vale, Braster, ¿cómo vais? Va ¿Qué ha pasado? Que se le ha caseado a mi compañera, tío ¿Y os han pillado? No Me he escapado Corre como una mala bestia El... El puto Skyline, ¿eh? Sus muertos Vale, pues... Yo ya he terminado Braster No sé... No sé si lo que he hecho ha sido legal ¿El qué? Porque me han pinchado una rueda Y he caído al... He caído de cabeza a un sitio Pero he caído de pie, ¿sabes? Y el coche ha seguido Vale Eh... Me he quitado la máscara Yo me he quitado la máscara Me he quitado la pistola Sí, sí Y... Eh... Voy a ver cuando es la tienda más cercana Y te cambias Y me cambio Es que yo escucho todavía a policía, loco Yo no Yo donde estoy no lo escucho, ¿eh? No escucho nada Buah, no tengo ninguna tienda por aquí, tú Yo tengo al Ester al lado, tú Madre mía No tengo tienda Pero ya a mí no me pueden encontrar, ¿eh? O sea, me he subido por un tejado Yo ya estoy aquí Hostia, tengo la comisaría de policía al lado, ¿eh? Sí, sí Me escondo aquí donde la basura, tú Si hace falta Tío, qué mala suerte Que ha tenido la chica esta Que se le ha caído, ¿sabes? Pues sí, es una botada No quiero ir por calles abiertas todavía, tío Uy... Hostia Que encima de todo me mato ahora, ya verás Escucha, Brasten Han ido todos los policías a por vosotros Todos los policías a por vosotros Se han pensado que tendríais todo el dinero vosotros, ¿sabes? Sí, seguramente Lo de dividir el dinero Lo de dividir el dinero no es mala idea, en realidad, ¿eh? No, a ver Porque cuántas veces nos hemos ido sin nada, tío Porque han pillado al que lleva el dinero Sin embargo, tío Con que se salve uno Pues aunque sea menos dinero, tío Pues algo te quedas, ¿sabes? Claro, 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 claro Tío, es que tengo miedo ¿Este es tú? No, no, no Yo no soy, yo no soy ¿Y este tío que hace aquí? ¿Y este tío quién es? ¿Qué tío? ¿Un tío que ha venido aquí? No sé ¿Tienes que te haya venido a algún sitio? Eh, pues mira Ya que estás Si me puedes llevar A la tienda más cercana Estaría guay Es que tengo miedo, tío Porque sé que Le voy a dar a tirarme O sea, le voy a dar a saltar Y se me va a tirar el personaje Sí, a una tienda de ropa, por favor Que estoy sudado Y huele Esta ropa ya Es que le voy a dar Le voy a dar a saltar Y se va a tirar, tío Y no quiero morir Con todo el dinero ¿Me entiendes? ¿El qué? Que en el banco Hay policías No, helicóptero petado Bueno, han liado una ¿Qué dices? ¿En el banco? Sí, en el banco central Sí, sí Aquí Perfecto De verdad, había un policía fuera Y eso Esta gente No entiendo Qué hacen, de verdad Esta ciudad Está llena de ladrones Sí No, 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 no Bueno, pero ya va bien Que hagan eso Así la policía Está ocupada Exacto Necesito encontrar un coche Farga Pues muchas gracias Caballero Va, perfecto Me voy a quitar la ropa ¿Cómo se llama usted? Eh, Nosferatu el vampiro Bueno No puedo ir con el coche Del atraco ¿Me entiendes? Adiós, majo Soy prostituta también Si algún día necesita mis servicios Pues me avisa Ah, pues Dame teléfono Dame teléfono No, me llama Pide una prostituta Pide una prostituta Y me llega Vale Perfecto Pues ya la pediré Bueno, espérese Anda Tontorrón Ahí está el coche Que he dejado yo Con las ruedas pinchadas Esto es un regalo Por traerme, eh Oh Invita a la casa Pero el siguiente ¿Sabes la táctica que le he hecho, tío? Ir a toda hostia Y en una cuesta ¿Sabes? He frenado a tope Y me han salto por encima De manera que luego He podido torcer Y ellos han seguido recto Los policías Gracias Braster ¿Qué? Me ha recogido un tío En un coche Y me puede llevar a la tienda A la tienda más cercana Que haya Y me ha traído a una tienda Y se la he chupado en el coche Como regalo Que hiper He dicho Soy prostituta Este es mi regalo Para usted, tonto Y se la he chupado Madre mía, tío Que azcada Que guarrazo Vale, a ver Voy a cambiar de ropa Ah, pero es que no me acuerdo Cómo se... Buah, ahora tengo que mirar Todo otra vez, Braster Tienes que ir a tu casa Ponte lo que sea Ponte lo que sea De ropa ¿Tienes dinero? Sí No, pero me quiero poner De como iba antes, tío No tengo el traje De prostituta ya hecho ¿Sabes? Tienes que ir a tu casa Fargan Sí, da igual Si no tengo trajes En mi casa tampoco ¿Puedes venir a recogerme, tío? Pues sí Si me esperas Que me cambie un poquito Es que no quiero Atravesar el puente Yo solo ¿Me entiendes? Porque está Al lado de la comisaría, tío Vale, me voy a poner Una ropa normal y corriente ¿Vale? Lo malo es que me pillen a mí, eh No te van a pillar Porque si te cambias de ropa Ya está No te pueden identificar Además ni te han visto Vale, vale Pues me pongo cualquier cosa ¿Sabes? Esto mismo Validar esta compra La valido Pero no lo guardo ¿Vale? Eso No lo guardo En el vestuario Exacto Y ya luego Cuando tú tienes Tú tienes grabada La ropa de prostituta ¿No? Sí Vale, pues ya entonces Lo que hago luego es Eh... Me lo dices Y ya la copio ¿Sabes? Sí, sí Vale Si puedes coger un coche Y venir donde estoy yo Que por ahí cerca Coger un coche No puedo, tío Estoy... Es que yo tampoco Tengo coche, eh, loco A ver si... No sé Espérate No sé cómo estoy De lejos del parking Creo que me ha dejado Relativamente Bueno No Es una moto, tío Hostia Este dos, loco Ha pasado Pero se ha pirado, tío La moto Buah A ver, le he metido Un disparo o algo, tío Ya, pero es que creo Que era un jugador Es que den por culo Vale, 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 vale Creo que puedo atajar Por aquí Espera Creo que puedo atajar Por aquí, eh Es que voy sin coche, tío No, no sé si puedo atajar Por aquí Ahora está Estoy a tomar por saco De todo, tío Podría llamar a un taxi Pero no hay taxis No, no hay Bueno, Braster Lo hemos conseguido, tío ¿Y qué ha pasado? ¿Han pillado a alguien? No No, no, no No han pillado a nadie Ni a Minkito Ni a nadie ¿Hemos salido todos con el botín? Creo Creo que no No sé si mi compi Iba con el mando Dice Dol Creo que no Porque lo tengo apagado No sé No sé cómo he conducido, tío No sé cómo he conducido Si con mando No, creo que no Porque digo Si he pensado Coño Pues no sé, Braster No sé qué le ha pasado Yo me he quedado un rato esperando A ver si entraba algún poli al banco Pero he bajado Porque como no entraba ¿Sabes? He cogido He bajado las escaleras He salido por la puerta He corrido como alma Que lleva Satanás ¿Tienes coche entonces? No, no Estoy llegando Estoy intentando llegar Voy corriendo hasta el Hasta el este Vale, vale Es que no tengo ni un puto coche Ni nada, macho Es que no pasa ni un coche Loco Acabo de ver una moto Pero no sé si robársela El tío este Aquí hay una moto Va, hay un tío tirado en el suelo, tío Róbasela Si está muerto Ven, por qué Está vivo Fogándose un piti en el suelo Ah, la polla Ostras, qué guapa La moto esta, ¿no? Ya ves, mi Harley No sabes tú bien Lo que mola esto Oh, mola, ¿eh? Sí, sí, ya ves Oye, pues podrías Podrías hacerme un favorcito Ya que te pillo aquí fumando un piti ¿Me podrías llevar al garaje? Bueno, está cerca Pero yo te llevo No te preocupes Lo que pasa es que Vas a venir como si fuese mi crío, ¿eh? Mira, mira Ah, muy bien Me siento como dentro de ti Sí, sí Qué bonito Oye Pues perfectamente Nos podían hacer La portada de Titanic ahora, ¿eh? Sí, sí Pero del tirón, ¿eh? Cómo arrima cebolleta, ¿eh? El ratón Joder Vale, Braster Voy a ir a por ti ya La pregunta es ¿He utilizado yo el mando? No, si he dicho Muchas gracias, ¿eh? De nada, señor Que yo se lo pague con más dinero Señora, señora Soy señora Ah, pues señora Si es que usted tiene Yo se le ha caído a la otra Sí, tengo atributos masculinos Pero soy señora Vale, señorita Gracias Gracias Vale, Braster ¿Te puedo ir a recoger? Sí ¿Dónde está la L del Ester? Marcada en el mapa ¿Cuál es la R1? ¿Era la moto normal? La R1 era la moto de dos De dos, vale La tengo La tengo Braster Vale A la L ¿Vale? A la L De Lester, ¿no? Sí, a la L roja Vale Vale, voy para allá, ¿eh? Dice Braster Si usaste el mando Porque se escucharon locatillos ¿Cómo se van a escuchar locatillos? Si no suenan Sí, si suenan Si suenan Lo acabo de escuchar yo Hombre Pero si lo suelto No sé Bueno, no pasa nada No pasa nada La chica entonces O el apólito Si no suenan Los gatillos no suenan Y si lo acerco así Se la acabo de pasar por delante de la policía Claro, claro Vente Si es que tienes que pasar por el frente de la policía Ya, pero no tengo carnet de moto Tengo 107.000 en negro Debería haber pasado por casa Y dejar todo el dinero en negro Pues ven, ven Aquí, aquí Déjame que conduzca yo entonces ¿Para qué? Por si te pillan No tienes carnet Ah, vale, vale Tú tienes carnet Pero esta moto es mía Sí, sí Bueno Vale Eh, te marco mi casa Bueno, si ya sabes dónde está Está recta Todo recto Guardamos el dinero negro, ¿vale? Antes de nada Guardamos el dinero negro Vale Bueno, yo voy a guardar el arma La metralleta también, ¿eh? Voy a guardarlo todo Y me voy a cambiar de ropa La metralleta también la guardo Vestimenta De motero Me voy a poner Eh, luego What the fuck Eh, depositar objeto Deposito todo el dinero negro Deposito también el fusil de asalto Lógicamente Y la pistola como tengo La pistola no me hace falta Porque tengo Tengo permiso, ¿sabes? De arma Sí, yo también Sí, yo también Yo también La pistola me la quedo Aunque bueno, tampoco tengo Eh, le diré al objeto Dinero negro Vale Me piro bráser Ah, y las pistolas Yo se las he dado a la chica, tío Vale, ahora vamos a limpiar el dinero negro El dinero negro no tenían que limpiar los gitanos No, hay un sitio para limpiarlo ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Gracias.